Tiempo, tiempo, yo quiero verte, tumba ¡Al fin! ¡Ya viene por ti! Todo lo que quise fue yo hacerlo bien Nunca quise yo ser el rey ¡Al fin! Todo lo que quise fue yo salvarte Yo nunca quise ese puñal ¡Al fin! Sin tiegos ni tantos Al tiempo, al tiempo Dime que me he perdido Mientras vagaba la oscuridad Y si pierdo ya, me caeré Para atrás no miraré Y si pierdo ya, pierdo ya, pierdo ya Y si pierdo lejos del lugar Viviré y moriré No quiero nada más Aquí soy yo ¡Al fin! Todo lo que quise es el mundo saber Nunca perderé sin yo luchar ¡Oh, oh, 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 oh! Jóvenes fuimos inocentes Como niños desvelándose ¡Oh, yeah! ¡Cada me pires! ¡Oh, yeah! Sein quien se ríe a ser ¡BIT! ¡WOOOOOOOR! Nadie sabe que me videro Nadie sabe que me videro Nadie sabe que me videro Y si pierdo ya, me caeré Te reirás de mí Y si pierdo ya, pierdo ya Y si pierdo ya, me caeré Para atrás lo miraré Y si pierdo ya, pierdo ya, pierdo ya Y si pierdo lejos del lugar, viviré y moriré No quiero nada más, aquí soy yo viejero Adieu ¡Las fiscaleses! Te reas de que zus Tupac ¿Quién viene por ti? Coquete ¡Las fiscales! ¡Las fiscales! ¡Las fiscales! Gracias por ver el video.